Como andan queridos amigos, hoy aprovechando que el día está excelente vamos a salir a dar una vueltita por acá cerca pero bueno antes de salir siempre es recomendable controlar el nivel del aceite de la moto y engrasar la cadena y fijarse la tensión. Como voy a ir cerquita no hay mucho problema, yo siempre engraso la cadena con grasa, hay aerosoles también para engrasar pero bueno, a mí me da resultados. La moto tiene casi 30.000 kilómetros y todavía conservo la transmisión original, la verdad es la primera vez que me dura tanto una transmisión. Pero bueno, será una cuestión de lubricar bien la cadena siempre y no andar cagando a paro en la moto. Eso también es fundamental para que la moto dure mucho más. Cuanto más la cuidás, más te va a durar. Cambio de aceite cada 3.000 kilómetros, también es recomendable. Y bueno, hacerle mantenimiento general, revisar frenos y ese tipo de cosas también colabora. Así que bueno, nos vemos en un rato. Chau. 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 Bueno, acá estamos, en Panamericana, en la YPF, en kilómetro 40, esperando los chicos. Nos vamos a ir a dar una vueltita a San Antonio de Greco. Así que bueno, aprovechando que el día está espectacular, ahí están los pibes. Así que bueno, ya llegó la barra, espero que les guste el video, nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que bueno, ahora vamos a volver, porque hicieron toda la ruta nueva y se abre de Areco. Así que bueno, ahora vamos a volver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Más en Cuba Más en la Tierra Más en la Tierra Más en la Tierra Acá está la Intendencia El mercado de no se tiene Tierra manchada acá Que hay De uno no se De uno no se De uno no se De uno no se Acá está la policía Todo integrado A ver allá El Banco Provincia De Buenos Aires Acá en la esquina Típico La Farmacia del Pueblo Y acá tenemos la Siete Iglesia San Antonio de Pardo Acá está la Parroquia Acá está la Parroquia San Antonio de Pardo Fundada 23 del 10 De 1730 Típico Un árbol Un árbol El árbol Es Bueno, mis queridos amigos ruteros, de acá desde Parada Robles, los saludo, acá se termina el video, no se olviden de suscribirse al canal y darle like al video, les dejo el Instagram también, gracias.